Hoy me levanté llorando Tuve un sueño especial Que eras mía en verdad No importa dónde estoy No importa dónde voy Donde me encuentre no es igual sin ti Pero quiero saber lo que tú ves en él Que no vistes en mí Un día tú vas a ver y te vas a arrepentir Es que me pongo celoso A pensar que tus tatuajes van a tocarte las noches Y que alguien más te deflore Sin poder hacer nada me encelo Te veo en mi cerebro Es la mejor versión de mí Sé que duele viéndome la tele Tú sabes bien que no vas a olvidarme No vas a poder borrar Te di mi corazón hasta el mundo entero Te di todo el control, nada te convenció Tú me rompiste en pedacitos enfrente de mi cara No te importó todo el dolor lleno en mi mirada Y ahora te ves feliz Y ahora te ves feliz Y juntita tú con él Aunque no sea conmigo te deseo bien Pero quiero saber lo que tú ves en él Que no vistes en mí Un día tú vas a ver y te vas a arrepentir Es que me pongo celoso En pensar que tus tatuajes van a tocarte las noches Y que alguien más te deflore Sin poder hacer nada me encelo de ver Pero es que me pongo en mi cerebro Es la mejor versión de mí Sé que duele viéndome la tele Tú sabes bien que no vas a olvidarme No vas a poder borrarme Ni tampoco evitarme Ni tampoco evitarme Ni tampoco evitarme Ni tampoco tu la�ra Ni tampoco evitarme Ni OC стой Ni테ны